Música Pero ustedes ya se lo han ganado para venir a la Copa América y estamos muy contentos de hecho. Pues nada, estamos con la lustrosa ganadora de esta fantástica cascarita digital de Medlife, que está orgullosísima, está feliz y quiere contarles cómo llegó hasta esta instancia. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Claro que sí, Charly. Pues antes que nada tengo mi póliza con Medlife. Entonces, gracias a eso tuve la oportunidad de participar en el concurso por el cual me enteré a través de internet, en el cual tuve que contestar 10 preguntas de fútbol en el menor tiempo posible. Y bueno, lo logré, lo conseguí y después Medlife se puso en contacto conmigo y me notificó que yo había sido la ganadora. Con ello, por primera vez, Medlife le brinda la oportunidad a todos sus asegurados de formar parte de la Copa América en este centenario y conocer obviamente el estadio de Medlife en la ciudad de Nueva York. Una situación única que nunca olvidarán. Aprovechamos, saludamos a la cámara de medio tiempo y nos aparecerán todos. Vas a conocer el estadio Medlife, vas a tener la oportunidad de estar en la Copa América que a sus 100 años es una cosa alucinante y ver por qué no hasta la emoción de que se vive en América, ¿no? Sí, estoy muy emocionada, pues sí, es un evento sin igual, o sea, solo una vez en la vida hay una Copa América centenario, entonces estoy súper emocionada y ojalá que México llegue a la final. Es maravilla, Medlife por primera vez hace una convocatoria así y a través de las redes fue como llegó esta lustrosa y emocionada ganadora y pues nada, así que recomiéndale a la gente de Medlife. Pues ya saben, consigan su póliza con Medlife, es muy importante que estén asegurados porque más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo y qué mejor que con una empresa tan sólida como Medlife. Entonces, pues vayan por su póliza ya. ¡Nos vamos con tú y Snoopy! Seguimos con más a través de medio tiempo, ¿no se muevan? ¡Nos vamos a Nueva York con Medlife!